ok amigos por fin ya vamos en camino a disneylandia ahora sigue viendo el comander aquí atrás saludo y vamos a ver qué aventura nos espera ahora espero nos vaya bien nos vemos ahorita en disneylandia hola amigos estamos aquí en downtown disney acabamos de desayunar y este ya nada más estamos esperando que que el comander acabe de desayunar porque ya acabamos y vamos a dirigirnos a disney california avenger así es que nos vemos allá en un rato más bueno amigos ya yo ya compré mi boleto ya no más es romeo y comander está comprando su boleto y ya casi estamos listos para entrar al parque para los que nunca han venido a disneylandia en california allá está disneylandia y enfrente está california avenger son dos parques diferentes hasta tienes que comprar un boleto para cada para cada parque pero si compras un boleto hopper como el que compré yo paga 165 dólares y puedes entrar a disneylandia y a disney california avenger este ya nada más estoy esperando a los muchachos para que vengan para poder entrar a disney california avenger que será el parque que vamos a visitar primero hoy amigos por fin llegamos a disney california avenger y estoy a punto de ver la torre de los guardianes de la galaxia por primera vez en persona ya completada y aquí está miren lo que era antes la torre del terror ahora es la torre de los guardianes de la galaxia y pues debo decir que quedó muy muy padre la verdad se mira muy chida ya lo había mirado en vídeos pero en personas se mira aún más padre y pues dicen que el rey está muy chido así es que nos vamos a subir y a ver a ver si podemos grabar poquito y pues en este momento nos dirigimos a la torre de los guardianes de la galaxia y continuamos con ruquel bachow wow amigos no nos subimos al rey de los guardianes de la galaxia porque cuánto era la línea era una hora y media de esperar ahí en línea y estaba haciendo mucho solo así es que decidimos mejor ir al rey de cartes así es que vamos a la a la tierra de carland y nos vemos ahorita y ahora sí amigos ya estamos en la tierra de cartes y vamos a un camino a subirnos al rey de los carritos porque hay que ir romero creo aquí les dejo un poquito para que miren cómo está sí pero si no han venido nunca lo que conozca un poquito esta parte del parque es una réplica de cómo estaban las cosas en la película de cars si les dejo se les hace un poquito familiar es porque ya miran a la película ahí está el hotel de connos y de aquí se puede ver la torre de los guardianes de la galaxia y hasta atrás guau amigos tenemos la peor suerte del mundo porque radiator springs racers está cerrado y ahora tenemos que buscar otro ride para subirnos porque primero no nos pudimos subir a la torre de los guardianes de la galaxia y ahora no podemos subirnos a este ahora no sé a cuál vamos a ir así es que ustedes solamente síganos en el blog para ver qué pasó en esta aventura que parece que es sacada de un cuento de terror bueno amigos como ya no sabemos qué vamos a hacer creo que vamos a subirnos a la rueda de la fortuna de mickey mouse la que se mira ahí vamos a ver si podemos subirnos ahí ya para subirnos al primer ride porque no hemos tenido buena suerte así es que vamos a ver si podemos subirnos ahí para los que nunca se han subido a la rueda de la fortuna de mickey mouse se se zangolotea se zangolotea toda y parece que va a dar toda la vuelta pero no y se siente bien padre porque se lleva muy asdos amigos vamos por segunda vez a formarnos a la torre de los guardianes de la galaxia porque ya hay un poquito menos de línea así es que vamos a formarnos y espero que esta vez y nos podamos subir así es que acompáñanos amigos como pueden ver la línea para entrar a la torre de los guardianes está larguísima se me hace que vamos a estar aquí con unos 80 minutos por lo menos pero pues ni modo queremos subirnos y a ver cómo está a ver cómo quedó el nuevo ride y espero poder grabar un poquito y cuando estemos adentro para que ustedes miren también pero seguimos aquí con commander y romeo amigos después de como 45 minutos en línea finalmente ya llegamos a este punto donde ya mero vamos a subirnos al ride nada más les quería enseñar todo lo que tienen todo lo nuevo que hay oh aquí está el perro no se llama cosmo el perro esta es la película la primera y aquí está todo lo que tiene y aquí está todo lo que tiene la verdad que sí quedó quedó padre vamos a continuar a ver qué más puedo grabar más adentro no 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 la próxima vez ¿Quieres bailar? Sí ¿Puedes deslizar los dedos para mí? ¿Puedes deslizar hacia adelante? ¿Puedes deslizar hacia adelante? Amigos, aquí seguimos en Disney California Avenger Ahí está Capitán América, no sé si lo pueden mirar Ahí está el compa dando autógrafos Y Ahorita tenemos un Fast Pass Para un juego Así que nos vamos a dirigir para allá Pienso que después de ahí Vamos a ir a A Disneylandia Pero no sabemos No sabemos exactamente que va a pasar Así que ustedes sigan Nos acompañando para Para que sigan viendo aquí Disneylandia ¿Cómo se llama la muchacha esa? ¿De los Avengers? ¿Cómo? La vida negra La vida negra, Black Widow Ahí está También dando autógrafos No la vida negra de la novela Obviamente que no Pero ahí está Bueno, pues aquí seguimos en Disney California Avenger Vamos a ver Vamos a ver Que más nos encontramos Amigos Por fin nos pudimos subir a Al Ride del Cars Y aquí vengo con Romeo Y vamos a ver si puedo grabar poquito De lo De lo que pasa en el Ride ¡Suscríbete! 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 Amigos, esta es mi fuerte favorita Tienes que jugar carreras contra el otro carro que viene en France Vamos a ver quién gana ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!